Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las predicciones del compendio de Atta 2 Para hacer estas predicciones me basé en los videos de streaming de Twitch Y aparte los torneos que estoy viendo en las madrugadas de clasificatorias asiáticas Y torneo chino de la OPL Para poder poner los héroes que están viendo aquí en pantalla Héroe más escogido Lina Más baneado el mono Porcentaje de victorias El Weka es un héroe que he visto que en los torneos mayormente está ganando En estos tres de aquí Este, es un carry En los que están en el meta son Life, Terro, Yurnero Benjen también se está jugando Pero Benjen es un héroe que amase mucha experiencia Ya que no farmea demasiado rápido Héroe con más asistencias La piedrita nunca falla Siempre está presente en un early game Te asegura varios kills Héroe que va a morir menos Abaddon Un Abaddon off con Midas, Radiance, Octarin Este, no muere muy fácil En estas dos del alquimista Aunque no esté en el meta El y el Magina son los que se pelean siempre en estas dos predicciones Siempre son los que ganan Pero eso ya depende de cada uno En mi caso voy a poner el alquimista Porque seguro va a haber algún equipo que lo va a jugar Y que va a sacar oro por minuto mayor a mil Equipos En mi caso yo le voy a Invictus Gaming Pero aquí hay algunas que siempre son seguras Por ejemplo EG Mayormente algunas de sus partidas las alarga demasiado Y hace un comeback Con Megacrips y todo Y te gana la partida Creo que ellos van a ser los que van a ser los juegos más largos También los que son más versátiles Sus jugadores juegan muchos héroes Luego, este Como ya les mencioné Favorito para mi Invictus Gaming Este, media más alta de víctimas Liquid Sus jugadores individualmente son demasiado fuertes Aunque en la coordinación no son No son tan buenos En Entre los que ganarían Favoritos para mi Invictus Gaming, OG y Virtus Pro Esos tres Uno de esos tres va a ser el que va a ganar esto Luego Jugadores Esto también va a depender de A qué equipo le vayas a ir En mi caso voy a irle a Invictus Gaming Así que para mi el que Hague más víctimas va a ser Burning Su carry Aunque Los jugadores de Virtus Pro también Son jugadorazos Los de OG también Pero en mi caso yo estoy yéndole a Invictus Gaming Burning Este Nunca falla Su Yurnero es muy bueno Jugadores como víctimas en una partida Igual Burning Este Equipo con Media más baja de muertes Pero qué dice equipo Por qué me dice jugadores Supongo que debe ser el jugador con Menos muertes Sí Un support de No Creo que puede ser Ramsés Ramsés también Buen jugador Este jugador con mayor Promedio de existencias Esto de ley Universe Siempre Siempre es un buen off Jugador con más asistencias en una partida También Universe creo Porque Los equipos chinos mayormente Juegan de una manera más ordenada Y su iniciador Y los supports son los que se reparten Las asistencias Creo que también aquí me voy por Universe A ver Jugador con mayor promedio de últimos golpes Esos de los que farmean mucho Creo que puede ser el de Newbie También buen jugador A veces suele Sí Creo que sí Este jugador con más últimos golpes En una partida En una partida EG De los equipos que alarga los juegos Así que vamos a sacar aquí a Artesi Juego largo con su alquimista Seguro lo van a sacar en alguna partida Aunque no he visto que En el parque anterior Sacaban alquimista Y lo contrarrestaban con un centauro Omitían al alquimista Y mataban a todo el resto del equipo Y al final mataban alquimista De esta manera Este Eliminaron al equipo de Artesi En la DAC creo Pero en este nuevo parche No he visto alquimistas jugarlos Pero Espero que vayan a sacar uno Y Gino Ahora por minuto en una partida Artesi Si sacan su alquimista Va a ser Artesi De ley Como más promedio de hora por minuto Ya que podemos poner uno de De Liquid Miracle Siempre Siempre juega bien Siempre farmea Muy bien Jugadores que utilizarán más héroes distintos Sumail puede ser O Artesi Bueno Mover acá por Sumail Sumail también tiene un buen pool de héroes En mid al menos Tiene Templar Storm Juega invoker Este Puede jugar OD Juega un montón de héroes en mid Aunque OD creo que no la saca Pero ya Este En lo que son torneos Este parche No es un Juego demasiado corto Más es un mid game Y creo que Estas serían las Las predicciones para los juegos En lo que es ahora por minuto Este seguro Siempre pasa Siempre hay alguien que pasa más de mil Y esta de las demás Si Creo que podrían cambiar algunas Pero para mi En lo que vi De algunos comentaristas Que pusieron Pusieron casi estas Estas si yo no No las puse Porque no se mucho De De las estadísticas del juego Bueno también hay una página Donde pueden ver Este Las estadísticas En mi caso he puesto La semana pasada Y aquí pueden ver Este héroe que Gana la mayoría de sus partidas Juega Más elegidos Crystal Yurnero La Piedrita Lina Este Maginus Buen off También que se está jugando Mucho Mayor prohibido Magnus Mono En mi caso yo le puse este mono Porque Si no sacas los héroes correctos No lo puedes pararnos Ulti Es muy molesto Mayormente Los que se prohíben primero Mono también está entre estos Primeras víctimas Los que son posición 4 Aunque el Slardar No lo juega mucho Posición 4 Estos dos si son posición 4 Netamente Y son los que llevan Siempre la primera muerte Si quieren entrar a esta página Seguro que ya la conocen Gozu Gamers Aquí pueden encontrar estadísticas Y bueno gente Hasta aquí este video Estas son todas las predicciones Que yo voy a hacer Y si les gustó Me pueden dar un me gusta Suscríbete al canal Compartiendo el video Y Ya estaremos subiendo Los demás videos Este Creo que falta Desafio Fantasía Todavía no se puede hacer Porque no Ponen Este Que equipos van a jugar Estos días Así que Cuando sepa Que equipos van a jugar Voy a poner mis cartas A ver Cuantos niveles Podemos ganar Creo que son Máximo 8 niveles Si Máximo 8 niveles Para el compendio Aunque mi compendio Ya está Nivel 58 Faltan solo 2 niveles No es muy necesario Pero igual lo vamos a hacer Vamos a grabarlo Y sin nada más gente Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!